Ya se dieron cuenta que la quiero Pero en su casa no lo sabía Y ahora ponen el grito en el cielo Y tú vas, y tú vas Que serás mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero reina mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero reina mía Yo no tengo nada de ofrecerte De tal vez eso no sería mentira Pero con el hecho de quererme La felicidad de ti sería Tú eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mi vida Tú eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mi vida Y dejen que su amor sea mío toda la vida Y déjenme quererla Y que ella me quiera a mí Ay, yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí Y quiero que comprendan Y quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Y que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Vallenatos del alma Que quedan por ciencias En nuestros corazones Y no quiero irme de mí ¡Vallenatos del alma! ¡Vallenatos del alma! ¡Vallenatos del alma! ¡Vallenatos de mi alma! No quiero irme ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Siento temor en mi corazón No quiero pensarlo desde ahora Que quieren conservar la tradición De buscarle el novio a la novia Y esto es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Y esto es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Tú que eres de bondad, San Antonio Tú que eres de bondad, San Antonio Tú que eres de bondad, San Antonio Yo le pido a San Lucas, mi patrón Que te milagro por este amor También a la Virgen de Rosario Yo le pediré su bendición También a la Virgen de Rosario Yo le pediré su bendición Ay, dejen que su amor sea mío toda la vida Déjenme quererla Y que ella me quiera a mí Y dejen que su amor sea mío toda la vida Y dejen que su amor sea mío toda la vida Déjenme quererla Y que ella me quiera a mí Ay, yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Llegó el billete De veinte y de treinta Puroneki Raúl Puroneki Y ahora ya